Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros en esta oportunidad para continuar con la sección de ustedes eligen 3 hablando de la película Wallace y Gromit la batalla de los vegetales del año 2005. Esta película fue pedida en el comentario de Manuel Gómez así que compadres que están viendo este video espero que lo disfrutes en demasía. El primer punto positivo que voy a mencionar de esta película es que tiene varias secuencias sin diálogos lo que quiere decir que visualmente transmite el mensaje visualmente narra la historia y eso es sumamente destacable para una película infantil. El hecho de que las imágenes sean las responsables de hacer avanzar la historia o de presentarte reflexiones a mí me parece fantástico y sobre todo me parece que es un ejemplo perfecto de que se puede hacer, de que el cine puede transmitir distintos tipos de mensajes y emociones sin la necesidad de un diálogo, sin la necesidad de una explicación por sobre las imágenes. El segundo punto que quiero destacar va relacionado al anterior y es que la animación de esta película es excelente. Yo siempre he tenido una debilidad por el stop motion y esta película no es la excepción. Estamos hablando de meses y meses y meses de arduo trabajo para lograr el movimiento de estos personajes. Pero no sólo eso sino que también estamos hablando de un trabajo de maquetas, de presentación de mundo, de diseño de producción que es realmente fantástico. Todas las escenas nocturnas por las calles de Londres en particular a mí me parece de lo mejor que he visto del género. El tercer punto que quiero destacar es que los personajes son fantásticos. Hay un problemita respecto a cuántas capas tienen, pero eso lo voy a hablar un poco más adelante. Sin embargo, en su química, en su presentación, cada uno funciona. Son dinámicos, son sumamente simpáticos de seguir y los pilares fundamentales de la historia, es decir, Wallace y Gromit, son espectaculares. Tienen una química y una presencia invaluable con la cual uno puede conectar de inmediato. Además, Wallace y Gromit tienen la gran ventaja de representar una de las relaciones más conocidas y comunes de toda la historia de la humanidad, que es el de un amo y su mascota. Aunque claro, en esta película está todo sobre exagerado para que Gromit tenga mucha más inteligencia y pueda ayudar en muchos más momentos. Pero a pesar de eso, esa relación tan universal de un hombre y un perro es lo que finalmente ayuda a que nosotros conectemos de inmediato con ellos. El siguiente punto que voy a comentar no tiene relación con los visuales, pero es igualmente importante. Y es que la historia de esta película es concisa, pero bien narrada. Acabo de decir de que la película por momentos no tiene diálogos y aún así se narra de muy buena forma. Bueno, como consecuencia de eso, tenemos una historia sumamente interesante y que en poco tiempo logra contar todo lo que se plantea. Tenemos una buena introducción de personajes, tenemos una buena introducción de misterio, tenemos escenas de acción, tenemos desarrollo de ciertas dinámicas y todo eso en menos de 90 minutos. Un ejemplo perfecto de que se puede hacer en ese tiempo y que no se necesitan las malditas tres horas para narrar todo tipo de películas. Y por último, pero no menos importante, la banda sonora es maravillosa. Pero no es una banda sonora que simplemente sea épica o aventurera, sino que es una banda sonora que acompaña a las imágenes. Si hay un momento de comedia, la banda sonora se va para ese tono. Si hay un momento más de terror, la banda sonora se va más para ese tono. Es una banda sonora que acompaña cada acción que vemos en pantalla y es realmente memorable. Sin embargo, si tuviera que decir algo negativo de esta película, empezaría por la historia. Porque acabo de decir que es concisa, que está bien narrada y que en general es sumamente entretenida. Sin embargo, igual se puede sentir demasiado simple para su propio bien. Los personajes en su mayoría son bastante unilaterales, no tienen muchas capas ni tampoco mucho desarrollo. Entonces tenemos al personaje que es bueno, al personaje que es romántico, al personaje que es malo y no mucho más. Entonces reitero, la dinámica entre ellos es maravillosa y es bastante entretenido verlos. Pero igualmente, si nos vamos a un sector un poco más objetivo, podemos darnos cuenta de que los personajes no se destacan mucho y la historia es mucho más simple de lo que podría haber sido. Reitero, yo estoy completamente de acuerdo en que la historia sea concisa y directa, porque la película se pasa como si fueran 10 minutos. Sin embargo, hay muchas dinámicas que pasan muy rápido, dinámicas que son abruptas, dinámicas que en 5 minutos se presentan y luego se resuelven. Y eso no puede ser considerado como algo positivo. Y por último, pero no menos importante, relacionado a lo anterior, el humor no siempre funciona. Y a la par de eso, es bastante desbalanceado. Porque por momentos tenemos chistes de doble sentido, chistes medios sexualoides y por otros momentos tenemos chistes de caídas, de pedos, de eruptos. Entonces, ¿qué tipo de humor es el que estamos recibiendo? ¿Para qué tipo de persona va dirigida la película? Como que de repente se desbalancea un poco. Pero desde el punto de vista de la calidad del humor, cuando llegamos a los chistes más físicos, a los chistes más simplones, para mí fue casi imposible no sentir un poquitito de vergüenza ajena. Así que, en conclusión, la maestría de Artman para narrar historias sin diálogos se vuelve a demostrar en Wallace y Gromit. Un filme conciso, divertido y magníficamente animado. Es, sin lugar a dudas, una de mis películas favoritas de mi infancia y una de las películas de Artman que yo más disfruto con cada revisionado. Pero bueno, díganme en los comentarios qué opinan de esta película. ¿Les gusta o no les gusta? ¿Fue parte de sus infancias o simplemente la dejaron pasar? Todo eso para que los lea. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like. Suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido. ¡Chau! ¡Gracias!